Un referente más claro, el Caguri ha jugado en todas las posiciones del ataque en el Nápoli, pero imagino que lo utilizará de ariete central. Peter Reina asumiendo ciertos riesgos, ojo porque la regala Marquisio. Esférico para Alexandro, se marchó del campo el capitán Hamsik. Circunstancial. Ahí está el balón del Nápoles, la testa, la mata con el pecho, ahí el recién ingresado. No poderle alinear siempre con continuidad, pero cuando tienes a un Higüeyna, el Dybala, ¿cómo puedes? Es complicado. Complicado sin duda alguna, pero ahí no está Dybala, sí está Mandzukic, la va a poner Gullam al punto de penalti. Bueno, la ha tenido ahí la prolongación el Cadore, pedía a córner el jugador marroquí y me parece que al final lo ha acabado Carroquí. Está claro que el Nápoles tiene que aprovechar, sí, sí, al final. Tocando el cuero bufón, arañando, sí, habría que verla, sí, estaría bien verla repetida, ¿eh? El centro de Esturaro ya había, o parecía una mano, pero estaba en el piso ya. Últimos dos minutos para llegar al 90 en el Juventus de Estadion, 2 a 1, gana la Vecchia. Le corta el pimiento para Giaccherini, el Cadoury, el Cadoury, despacio para Callejón, levanta la cabeza, ¡al centro! ¡Oh, oh, oh, oh! Lo que ha fallado ahí el Nápoles, centro de Callejón, fíjate cómo arranca, buf, no había fuera de juego. Fantástico el paso de la profundidad del Cadoury, y aquí llega con escasa coordinación de gira. Partir la situación para Alexandro, Alexandro progresa por el carril izquierdo, le ofrece una salida Mandzukic, sigue el usuario Alexandro. Ahí acaba cortando ya por los salones, Alexandro, Alexandro hacia la zona del banderín de córner, la saca. Bueno, pues Zilinski, abertura para el Cadoury, el Cadoury que la pone, ahí se viene hacia la lateral, Giaccherini que se las tiene con Cuadrado, Cuadrado protege el balón, quiere que salga. Cierra de por medio, la que pone la Juventus, 27 puntos, el Pipita igual.